¡Señores y señores, Alejandro Orlando con nosotros! ¡Bienvenido, maestro! ¡Qué lindo verte! Igualmente. Estás con el power a full, ¿eh? Siempre estamos con el lacerador a full. ¿Pero vos dormís mucho para tener tanta energía? ¿Cómo hacés? No, duermo poco, che. Duermo muy poco, te diría. Estoy en tantas cosas que... ¿Estás en tantas cosas por qué? ¿Qué haces mucho? Bueno, este año, por ejemplo, este año que pasó, estuve haciendo seis obras de teatro. ¿En simultáneo? Sí, en simultáneo. ¿Por qué tanto? Porque son obras que son reposiciones, porque voy acomodando la agenda, porque vivo de esto, porque no doy clase, porque no hago otra cosa que trabajar como actor. Y bueno, además es una pasión desenfrenada la que tengo con el teatro. Y son obras que son bien, bien distintas. O sea, las estéticas son totalmente distintas. Entonces, eso para mí es como un crecimiento actoral todo el tiempo, ¿no? En un momento estaba haciendo cinco y paré todo para estrenar una obra que estrenó este año, que se llama VOS, versión original subtitulada. Y bueno, nada. ¿Vos las guionás? Mirá, hay muchas que son mías, hay otras que son adaptaciones mías, hay otras que son autores de otros autores. A mí lo único que me tiene que convencer es la historia para contar y que no haya hecho algo ni parecido antes, ¿me entendés? O sea, vos sos un tipo heterogéneo actoralmente hablando. Bueno, es lo que a uno apunta. No, porque viste que tenés actores que van a un perfil. Sí, sí. Hablábamos de eso antes de venir al aire, ¿no? Sí. Te encasillas ahí. Vos sos la antítesis de eso. Sí, sí, es la idea. Es la idea. Cambiar totalmente el registro actoral en cada una de las piezas. Si vos analizás las piezas que yo te digo, Los Iluminados es un drama total. ¿Qué es eso? V.O.S. es una comedia romántica. Volver a Madryn es un thriller negro, ¿me entendés? O sea, Los Románticos del Porno es una comedia absolutamente desopilante. Buena Macho es una comedia de humor contra la violencia de género. Son obras que se han ido haciendo con el tiempo y que, bueno, vamos haciendo temporada mientras nos vamos acomodando. Somos distintos grupos de compañeros. ¿Todo esto lo exponés en los teatros de Córdoba? Lo sacás por el país también. No, por todo el país, con todas las obras. Salvo con B.O.S. que la acabamos de estrenar con todas las obras. Y, bueno, este año hizo Los Modernos también. Que Pedro está radicado en España, pero vino... ¿Pedro se fue a España? Sí, está viviendo en España el pelado. Hace dos años, más o menos, a él. Y lo que hacemos es juntarnos para laburar. El año pasado me fui a Barcelona dos meses. Hicimos temporada en Barcelona. Él estaba a un paso porque vivía en Pamplona. ¿Hicieron Los Modernos en Barcelona? Sí, sí, sí. Es que nosotros vivimos allá. ¿Y él vive ahí en Pamplona? Sí, en Pamplona, el pelado. ¿Por qué es fanático de los toros y eso? No, no. Mirá, él está en pareja con María Ángel desde hace 12, 13 años. La conocimos en un avión. Ella es de Pamplona, es Pamplónica. Y, bueno, siempre tuvieron ese amor medio a la distancia, o muy a la distancia, porque nosotros vivimos donde nos encontraba trabajando la compañía, Los Modernos. Vivimos mucho tiempo en Barcelona, casi cuatro años. Ponerle un año y medio en Madrid. Ponerle cuatro años en Buenos Aires. O sea, vos tuviste cuatro años en Barcelona haciendo Los Modernos. Sí, sí. Ese dato yo no lo tenía. Claro, nosotros nos fuimos, mirá, por un proyecto a término de tres meses, en el año 2003, que yo estaba con la compañía, esto que te cuento, de hacer muchas cosas a la vez. Hacía una trilogía de un autor catalán y nos vamos siete actores cordobeses a radicarnos tres meses a Barcelona. ¿Ya existían Los Modernos? Los Modernos ya existían. Llevábamos un año y pico, nosotros empezamos pasando la gorra y había pasado algo increíble con Los Modernos, ¿me entendés? ¿A dónde pasaban la gorra? Nosotros empezamos pasando la gorra en Córdoba, un año. ¿Con Los Modernos? Sí, con Los Modernos. Así empezó la compañía, en un momento muy delicado. O sea, había caído el gobierno de La Rúa, estoy hablando del año... 2001. 2002, pero nosotros, esto era nada, o sobo. Hacíamos obra de teatro donde valía tres pesos la entrada y la gente no venía, ni mi vieja venía, Joel. Y bueno, entonces... ¿Y Los Modernos ya, la calidad era la misma que vimos? Claro, nosotros empezamos a hacer eso y dijimos, si nos metemos a una sala independiente, va a ser como una crónica de una muerte anunciada. O sea que empezamos a pasar la gorra, eso duró durante un año y pico. Y cuando sale esta posibilidad de irnos a Barcelona con la otra compañía, yo le digo al director, mira, yo al pelado no lo dejo. El loco viene a ver Los Modernos y dice, nos vamos todos. Y lleva Los Modernos a un teatro que se llama el Teatro Neu y lleva su trilogía de Peyró a la Sala Beckett de Barcelona. Y bueno, nosotros lo que pasó, que fue algo, esas cosas de la vida, esos regalos inesperados, que ese año nosotros... Se vuelve toda la compañía y con Pedro nos quedamos viviendo cuatro años en Barcelona, sin volver. ¿Con producción propia? No, no, no. Nos agarró la productora más grande de Barcelona y nosotros estuvimos con ellos esos cuatro años y después nada, vamos dos veces por año de gira a Barcelona. O sea que nos instalamos, somos una compañía de verdad muy, muy conocida en toda España. Pero sobre todo en Barcelona. Los Modernos en España son muy famosos. Muy conocidos. Nosotros hicimos, por ejemplo, en dos meses, todo el País Vasco 55 funcionan en dos meses. Laburamos de martes a domingo, te digo en San Sebastián, Bilbao, y eso y todo. Todo así. Y toda España hemos actuado en, no sé, en las Canarias. De las siete islas Canarias actuamos en cinco, ¿viste? Y todos los años. Hay una compañía... ¡Qué hermoso! Muy bonito, muy bonito. A ver, perdón. Hablando... Ya llego a los Modernos, pero bueno, voy ahí ya que comenzamos ahí. Quería usar esto a modo de disparador, me pareció muy entretenido. Este programa se hace con cosas exclusivas de tus redes sociales, ¿no? Sí, sí. Encontré esto, lo comparto. De un paseo en el Caribe y sus playas Han traído de recuerdo una toalla De un paseo por la China y la muralla Han traído de recuerdo una toalla De los chingados y aztecas y los mayas Han traído de recuerdo una toalla Voy, 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 una toalla Y los cubiertos del avión... Últimas tres funciones de los Modernos a medida en media por media Montevideo 870 Viernes 9, sábado 10, domingo 11 21 horas Voy, 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 una toalla Y los cubiertos del avión y la revista, del avión y la matita, del avión y la zapata Y los auriculares rico Y los auriculares del avión rico Lo que viaja Lo que viaja Me voy Adiós Bueno, una genialidad en sí mismo, ¿no? O sea, no hay nada... Sí Pero vos cuando ves eso, te da un poco de sorpresa A pesar de que sos el que está ahí Sí, es muy distinto lo que hacemos, realmente muy distinto Muy distinto Hace 15 años que estamos, cumplimos 15 años El año pasado hicimos un ciclo muy bonito El de 29 funciones en Estudio Teatro Con una respuesta de público increíble Que fueron 5.000 personas vernos Porque Córdoba nos quiere mucho, ¿no? Nacimos acá Y cada vez que volvemos hay una respuesta muy fuerte Esto fue lo que... Lo que estás viendo ahí Fue algo inesperado El Pedro me llama Porque Pelado está básicamente pintando en Pamplona Entonces me llama Que iba a hacer una muestra acá en Córdoba En El Buen Pastor Y me dice Hagamos algo y dale Hicimos los modernos a medida Aquí en la sala medida por medida No, perdón Ustedes se juntan Repiten lo que ya tienen No, no, no O cada vez algo nuevo No, no, no Este espectáculo por ejemplo se llamó a medida Porque nunca habíamos estado en una sala pequeñita de 70 espectadores Nunca jamás Entonces era medida de eso Y era... Lo hacíamos a capela Que siempre usábamos micrófono Entonces era espectacular E hicimos un espectáculo Te diría como un unplugger Que nunca habíamos hecho jamás Cuando el Pedro me dice que viene Y conseguimos esas 15 fechas en medida por medida Empezamos a diseñar un espectáculo Insisto, a medida para esa sala Ustedes escriben todo El Pedro escribe todos los guiones Pero yo tengo la absoluta libertad Yo tengo el apoyo para intervenir todo Como no tenemos director de actores de afuera Que es una mirada externa Todo históricamente desde la estética Los textos, el ritmo, las gráficas Todo lo hacemos los dos solos Obviamente tenemos un equipo de gente que labura con nosotros Pero son sus propios directores Exactamente Que increíble Es algo en ese sentido bastante raro, no? Y lo que produce el espectáculo también es muy raro No, es que realmente es un shock Es el famoso one shot Te pega un balazo Vos sabés que sí Y es muy curioso Porque nosotros andamos mucho por todos lados Fuimos a México Ganamos el Festival Internacional de Monterrey Un festival competitivo Que convierte 36 compañías de todo el mundo Y lo ganamos caminando Siempre digo que éramos Lennon y McCartney Lo cuento con mucha humildad Porque era un festival Pero con el orgullo de haberlo hecho Sí, pero escuchá Era 10 años que cumplía el festival Nunca una compañía había hecho dos funciones al mismo festival Te pagaban una función Todo eso Bueno, se quedó tanta gente afuera Por lo que pasó con la crítica de los modernos Que tuvimos que hacer dos funciones al otro día En una sala de 700 localidades Entraron 700 Salieron entonces Y se quedaron 500 personas a la calle ¿Y por qué? Digo, acá parece algo importante Interesante en tu manera de ver De pensar, de vivir ¿Por qué otro se quedaría pegado Abrazado a ese éxito? Y andaría por el mundo con ese éxito ¿Por qué ustedes deciden? No digo soltarlo Pero le dan respiro Te vas a hacer 6 obras alternativas Sí, sí ¿Por qué? ¿Cómo? Pero mirá Primero que estuvimos Estamos y estuvimos muy abrazados a los modernos Porque eso es algo único Eso no nos quita a nadie Nosotros con Pedro Siempre decimos lo mismo Somos dos amigos trabajando juntos Porque nosotros éramos amigos antes De empezar a hacer los modernos O sea, podemos dejar de hacer los modernos En cualquier momento Pero nunca vamos a ser amigos Número uno Número dos Yo tengo una impronta Absolutamente teatral Yo necesito hacer otras cosas Y en estos 15 años Que la agenda de los modernos Iba un kilómetro de adelante nuestro Yo cada vez que paraba de vacaciones Me venía a hacer teatro independiente a Córdoba Entonces me vine a hacer los iluminados Me vine a hacer Buenamacho Me vine a hacer Volver a Madrid Pero cada tanto O sea, ¿me entendés? Nosotros La impronta fue muy fuerte Los modernos Y atrás el otro Hoy ha cambiado ¿Por qué? Pedro decide algo Realmente muy hermoso Yo lo que te digo El pelado Después de 12, 13 años Que nunca había convivido Con ninguna mujer Que tiene 3 hijas en Montevideo Decidió quedarse a vivir con su mujer allá O sea, ¿se dejó el éxito por amor? O sea, fue a buscar o quizás Sí, es como cambiar un poco, digamos, las prioridades ¿Me entendés? Y a mí me pareció increíble Y yo como tengo todo acá Lo único que me vine es a hacer teatro Entonces, nada Desde ahí estrené un par de obras nuevas O sea, vos lo entendiste de entrada Pero solo Le dije pelado Quédate acá Porque estábamos en España Estábamos en gira Y cuando me dice Me quedo Yo le dije Quédate acá hermano Y bueno, después, ¿qué pasó? Que al año cumplíamos 15 años Entonces nos llaman los productores ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos algo Y el pelado se vino Y se vino cuatro meses Y estuvimos en gira por toda la Argentina ¿Viste? Y fuimos a esas 30 funciones en Córdoba Fuimos a Buenos Aires Entonces, bueno Fue como un gran festejo Muy merecido de los modernos De los dos por esta historia Al año siguiente No íbamos a hacer nada de los modernos Porque Pedro estaba allá Yo estaba haciendo cosas Me llamamos Y hacemos los modernos a medida Que fue algo muy hermoso Primero por esta cosa que te digo Tan minimalista Que nunca lo habíamos hecho Siempre teatros grandes Teatros reales Las artes Teatros muy grandes Grandes ligas, digamos Grandes ligas Esto es Calamaro tocando Es muy chiquitito En un lugar Muy hermoso Hago un pequeño consejito Y la seguimos Mirá Bueno, hay mucho material Ale Me quedo tranquilo Porque me va a quedar material Para estanquearte de nuevo En breve Ojalá Tengo mucho para hablar con vos Pero no puedo desperdiciar Estuviste en el TEDx En este último año ¿Fue verdad? En noviembre Noviembre siempre Y lo publicaste en tus redes Y pusiste esta frase Cuando empiecen a hacer Lo que les gusta de verdad El mundo empieza a cambiar de verdad El mundo se va a empezar a curar ¿Cuándo empezaste a hacer lo que te gustaba de verdad? Bueno, mirá La charla Antes que nada decirte Que fue uno de los grandes regalos De los últimos años Para mi vida, ¿no? Sí Vi que celebraste eso también Una de las cosas que no te gustan Sí, lo celebre mucho Porque me agarró con muchas cosas Y tenemos un amigo en común Que es Marcelo Cosar Y yo estuve a punto de bajarme del TEDx Porque no tenía tiempo real Para crear la charla Ellos me llamaron con muy poquito tiempo Anticipación Porque estaban viendo Que todas las charlas Que tenían Como muy técnicas Y necesitaban algo más descontracturado Y yo estaba realmente Con todo esto que te estoy contando Entonces Primero dije que sí Después, bueno Estábamos comiendo un asado con amigos Y le dije que a Marcelo Que me iba a bajar Me dice No hay posibilidades Esto hay que hacerlo Que es un amigazo mío Mi mejor amigo de toda la vida Y bueno Y ahí me enfoqué realmente A trabajar en esta charla Que es realmente hermoso Bueno, y lo que pasó Fue algo muy impresionante Porque ellos me dejaron libre el tema Pero bueno Que fuera de alguna manera Que descontracturara Al espectador Que estuviera Que era mucha gente Había 1600 personas ¿Y qué tema elegiste? Y yo elegí un poco El tema de la vocación Joel Yo por suerte Encontré la vocación de actor De muy chiquito Mirá esto Sí En relación Por eso lo prometo Esta imagen Me acuerdo como si fuese hoy Pusiste en tu Facebook Porque mi nona Antonia Estaba sentada en primera fila Y yo salgo a escena Por primera vez en mi vida Y digo Ave María purísima Y literalmente se cayó a la platea Gritos, aplausos, aullidos Y yo pensé No, no Esto no me puede estar pasando a mí Esto es lo más parecido a la alegría Yo quiero hacer esto Todos los días de mí Así fue Así fue Fue increíble Eso pasó cuando yo iba a cuarto año Y que obviamente Era un colegio de curas La charla es más larga Pero tal Y teníamos una profesora de literatura Insisto No teníamos una piba Ni en los libros de biología Entonces dijo Vamos a hacer Vamos a hacer Una coproducción Con un colegio de monja Y se presentó todo el colegio Para perder de clase Y para conocer piba Y bueno Yo me presenté por lo mismo Y al final quedé Para ser el protagonista Pero ¿Por qué dijiste Ave María Purísima? Porque era una obra gauchesca Ah, no es que No sabías qué decir No, pero no sabía La letra que tenía Tenía una cantidad de letras Más que los modernos Joel Y me lo tomé muy en serio Dan el protagonista Y cuando salgo a hacer El estreno de la obra Había una hinchada Toda la hinchada Mi abuela en la primera fila Pero todos mis compañeros Imaginate Cuarto año Era una fiesta Era un festival intercolegial de teatro Y cuando digo eso Y pasa eso Fue una epifanía Fue una verdadera locura Y nunca más Desde ahí hasta hoy Dejé de hacer teatro ¿Vos antes de eso No pensabas en hacer teatro? Yo jugaba la pelota todo el día Te puedo decir la gente Que me conoce Que yo jugaba Parece que hablas de otra persona Pero yo jugaba muy bien al fútbol Marcelo Cossar Te lo puedo decir Pero muy bien al fútbol Y podría haber jugado Jugué en varios clubes y tal Y me podría haber dedicado a eso Pero cuando encontré El teatro Dejé todo ¿Jugabas bien? A llegar a jugar En grandes ligas Sí, jugué en distintos clubes Que se yo Jugaba en ese momento En mi colegio Pero eran competencias importantes Porque jugué en clubes Y en un momento dije No jugo más al fútbol Pero no jugué más al fútbol Nunca más ¿Nunca laburaste de otra cosa Que no sea de esto? Sí, laburé de un montón de cosas Lo primero que tuve Fue una verdulería Camisería Que me pusieron Porque me quedé de año Ese año en cuarto año Y mis viejos dijeron A laburar No vamos a alimentar vago A mí y a mi hermano Al poco tiempo La cerramos Y pusimos un negocio de ropa Muy hondeado Pero muy hondeado Vendíamos todas las marcas Mango Diesel Soviet Motoroy Unifor 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 Hago teatro No Dentro del teatro No hago ninguna cosa que no me guste No trabajo en una obra que no me guste No trabajo con un actor que no me guste No trabajo con un director que no me guste Todo de alguna manera lo hago No tiene que coparse Exactamente Exactamente Y por suerte en ese sentido Rompiste todas las barreras de los miedos Así es Y siéntete ¿Cómo lo lograste? ¿Terapia? No Nunca fui a terapia en mi vida ¿Qué se yo? Los famosos que logran esas cosas dicen No, bueno, me trabajo un coach No, no, para nada ¿Cómo? ¿Nada? ¿Decisiones? No, para nada Yo creo que es eso Que es una vocación muy fuerte Muy marcada Ayer hablaba con mi hermana Que es médica Que vivía en Reconquista Y vino para hacer la fiesta Y hablaba eso Ella es médica Y es oncóloga Y es muy dura Viste y todo demás Pero hablaba de eso Ella también tiene como yo Una vocación muy fuerte Y cuando No sentís que es un laburo No sentís que es un trabajo Cuando vos hacés lo que te gusta De verdad ¿Entendés? Entonces Es nada Yo voy a ensayar y No, pero te digo Esa virtud de jugártela Por lo que te gusta Hay un montón de gente Del otro lado mirando Que te está escuchando ¿Querés que te cuente una cosa? A ver Hicimos un festejo De fin de año Con los chicos del TEDx El otro día Porque fue algo muy hermoso Ojalá que te toque algún día Ojalá que les toque Porque no saben Lo que debe estar ahí Es como un exceso De responsabilidad Hermoso Te eligen Y sos vos Y tenés que salir A tirar un No sé boludo Una alegría ahí La gente sumamente Respetuosa Sumamente amable Los chicos Que laburan eso Todo el año Para que eso funcione De esa manera Es realmente espectacular Y me dijeron Que a partir de mi charla Bastantes personas Están dejando el trabajo Que no les gusta ¿Me entendés? Te juro por Dios Era muy emocionante Es muy movilizante Es muy movilizante La charla está teniendo Como una Nada Como algo muy movilizante De verdad Y perdón Vos nunca diste charlas No dabas charlas antes Y esta charla la tenés Esto está capitalizado Está guionado Digamos algo así No la escribí yo En menos de una semana Pero la escribiste Te quedó ese texto Porque de pronto la podés presentar En lugares Sí, sí Hay posibilidades Ni lo pienso Ellos mismos Tédex Córdoba Lo cuelgan Está colgado el video Está colgado en YouTube Entonces a YouTube Ponés Ale Orlando en TEDx Y la vas a poder ver a la charla Ale Orlando También si lo ponés en Google Te sale algo como esto Actor de cuerpo entero Dice ¿Le hubiese gustado ser bailarín clásico? Sí Sí Me hubiese encantado Es verdad Porque mi madre Mi madre fue bailarina clásica Fue fundadora del Valle Oficial De la provincia de Córdoba La NUNI Y bueno Y nada Yo Y cuando nosotros éramos chiquitos Mi vieja tenía una escuela Una academia de danza En nuestra casa Entonces En mi casa Se vio Bailar Y se mamó todo eso De muy chico ¿Me entendés? Yo era chiquitito Y me sentaba A ver las clases de mi mamá Que eran desde la mañana Hasta la noche Ver distintas edades Que venían a bailar clásico Pero vos nunca bailaste Yo no puedo bailar nada Estoy absolutamente imposibilitado Ni cuarteto Ni cuarteto Cuatro de la mañana Casamiento Quiereme de Giancarlo No Me tomo un vino Y te lo bailo Pero soy un desastre Me hubiese encantado Poder bailar clásico Que no puedo Yo me siento a ver Ballet clásico Y te juro hermano Que lloro 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 Es algo que está en los genes Por mi madre obviamente Que hoy tiene 81, 82 años Y bueno De ahí vengo Y te tocó hacer alguna vez un papel O sea te tocó alguna vez No poder hacer un papel Y al ser tan heterogéneo Debes querer abordar varias cosas ¿Te ha pasado que si este papel no me sale? No, hace poco El desafío más grande que tuve Fue una obra que se llama Volver a Madryn Que es una obra Que es como te digo Una comedia negra Muy oscura Y muy hermosa Que llevamos en menos de En apenas dos años Más de 160 funciones Por todo el país Por todo el país Acabamos de venir la semana pasada En el festival internacional El Santo Domingo Y el papel mío El personaje es una cosa muy detestable Es un profesor de la universidad Que no tiene ningún tipo de priorito De apostarse con sus alumnas Es drogadicto Es alcohólico Viste jugador Es muy mala persona Pero muy mala persona No sabe lo que es Y te juro que ensayamos casi 3, 4 meses el espectáculo Y me costaba horrores Porque era algo No sé Como que imposible De abarcarlo al personaje Nunca Ningún actor puede juzgar a los personajes Te toca hacer un asesino O sea, ya lo tenés que hacer Claro Pero esto era muy bravo Y es muy bravo La gente se levanta Y se va de la sala Lo es Nosotros ganamos Como mejor obra en coro Y eso Y fuimos al Nacional A Mendoza O sea, eran todas las mejores obras De cada provincia De la Argentina Y en el Teatro de Independencia De Mendoza Que estaban todas las compañías La gente se levantaba Y se iba No Pero, ¿y qué sentís como actor Cuando se te entra? Maravilloso, ¿sabés por qué? Porque estoy haciendo bien mi laburo Claro, porque la gente No se iba de aburrida Se iba de lo fuerte Que es lo que ves Es muy fuerte Un tipo homofóbico Viste Es tremendo Pero es tremendo Pero a la vez Vos no sabés Es un loser total Es un perdedor y tal Pero a la vez Tiene un momento en la obra La obra es maravillosa Dirige Rodrigo Cuesta Fernanda Sevilla Y Nacho Tamaño Somos un equipo Tremendo La obra es tremenda Los cuatro La pasamos increíblemente Junto abajo A arriba del escenario Ahora no está en cartelera No, acabamos de volver Vamos al festival Ya te digo De San Martín de los Andes El último fin de semana de enero Claro Y hemos quedado seleccionados Para ir al festival de La Habana Que vamos a este año Y vamos al festival de Manizales Este año en Colombia Que esa es la puerta para Europa Pero te costó ese personaje Mucho, mucho, mucho Y la ficción en la tele ¿Cómo? ¿Te sedujo alguna vez A hacer ficción en televisión? No, no, no me interesa para nada No te interesa Me han llamado Te diría humildemente Para casi todas las series Que se han hecho Y directamente no leo Ni los papeles Pero te llama Adrián Suar No, no, no Estaba hablando para la serie Sebastián Estebanés No, sí Bueno, me gustaría más Suar Pero bueno, no importa Bueno, te llama Ortega Sí, claro que me gustaría Eso sí te gustaría Sí, claro que sí ¿Y no te has presentado nunca Tipo un casting con esa gente? No, no Claramente te sobra talento, capacidad Claro, claro No me he presentado No he ido a los castings Cuando viví en Buenos Aires Y viví casi cuatro años Con Los Modernos No teníamos un día libre Estábamos en el Maipo Laburamos de lunes a domingo ¿Me entendés? El único día libre que teníamos Era, miento Era de miércoles a lunes El martes era el día libre Y no tenía tiempo de nada Y ahora estábamos muy a full Con Los Modernos Pero sí, me gustaría otra cosa Eso, ¿no? Pero no lo que por ahí se ha hecho en Córdoba Sin desmerecer a nadie Y tal Estoy muy abocado al teatro Muy, muy abocado Entonces no querés salir del foco No me quiero desenfocar Exactamente No hay un corte Chiquitito Así de chiquito Y ya venimos para los últimos minutos del programa Con el gran Ale Orlando Acá estamos Nos quedan unos minutos con el Ale Orlando Ale, mi vida con Robert Estás en el Teatro de la Llave Ahí en la GAUS En lo que era el ex espacio Galileo Contame un poco Todos los mierdas Tuve la suerte de Esta obra también Una obra que ya la habías hecho Sí, hace tres años que la estrené a Robert Y llevo más de 170 funciones ¿Estás solo? Solo, solo Es un personal mío Que lo escribí yo Me dirigió Luis Torres Que es un amigo personal que tengo Y bueno A ver cómo te lo digo Es uno de los espectáculos Que más alegría me da hacer ¿Por qué? Y porque lo disfruto mucho Porque me llevó mucho tiempo de escritura Y cuento la historia del único cordobés Que triunfó en Hollywood Lo sitúo en los 60 En la época dorada de Hollywood Entonces fue amante de Marilyn De Sofía Loren De Brigibardo Amigo íntimo Él cuenta Él cuenta todo eso Toda la historia De un tipo que vuelve a la Argentina En el año 2000 Y cuenta todo esto Y cuenta todo su paso por Broadway y Hollywood Y bueno Y de alguna manera Esa noche El loco muere En un hotel muy conocido de Córdoba Que es Yolanda En Alta Córdoba Con una de sus fans Muere ahí Con una groupie esa noche Yo simplemente lo que hago Es hacer un biopic de su guía Y yo como Alejandro Orlando Interpreto a Robert Robert Sander El único actor cordobés Que triunfó en Hollywood Y me da mucha alegría O sea, vos actuás de Robert Claro, claro Está a las claras que vos sos El que está actuando de Robert Exactamente Lo que vemos no es Robert Exactamente Pero que pasa Al final Yo hago una La gente El espectador Suele ser bastante Desprevenido Joel Entonces nada Como yo al final Salen muchas personalidades De Córdoba Lamón El Cacho Chichilo El Flacopailo Todos dando la entidad Que era su ídolo Que tenía todos sus discos De Robert La gente ¿Y tiran en una pantalla? Sí, sí, sí. La pantalla está Desde que empieza Y es interactivo Todo el tiempo con el personaje Se voy a... El loco va contando La historia de su vida Y ahí van apareciendo Todos los personajes Y sobre el final Como te digo Muchas entidades de Córdoba Queridas mías Y de Córdoba Salen a decir Que lo conocieron Que era su ídolo Y la gente Sale pensando Que el loco existió Mucha gente Cree que el loco existió Entonces nada Pero esa es la magia Que tiene el teatro También cuando uno De alguna manera Tiene, qué sé yo Esa magia para tirar, ¿no? Todos los miércoles de enero Enero y quizás febrero también Sí, lo más seguro que también ¿En qué horario estás? Estamos a las 10 de la noche Los miércoles en La Llave Que quiero decir No quiero dejar de decir Que tuve la suerte De abrir un teatro en Córdoba Hice una función especial El 22 de diciembre Con la apertura Del Teatro La Llave Que hoy hermano Con los tiempos que corre Realmente es para festejar Que se abra un teatro Que está divino además Hay que decirlo Está extremadamente bien puesto Extremadamente bien puesto Divino Que está el Diego Reinjo La siguiente temporada Los sábados y los domingos Que está Que está la Carlita Con Claudito Cabo Los viernes O sea hay que loco Hay que festejar Y aparte haciendo algo diferente Que es hacer temporada En teatro En Córdoba En plena temporada de verano Cuando normalmente no se hacía Tal cual No sé cuántos minutos me quedan Pero no me queda nada Me dicen Tenía tres preguntas para hacerte Bueno y de esta imagen No voy a hablar Me la guardo Para la próxima vez Así te comprometo Así que a la gente Hay una imagen divina Que habría que haber mostrado Que no la voy a mostrar Porque quiero seguir entrevistándote Es la historia más loca De nuestras vidas Por eso por eso La voy a dejar ahí Como verás la había dejado para el cierre No llegamos Así que te comprometo Voy a hablar con Roberto Para que cuando puedas Te hagas un tiempito La verdad que me encantó esta charla Igual me te digo Gracias Buen año Igual para vos Arriba hermano Señores Sean felices Reanse Vivan la vida con una alegría Que no cuesta absolutamente nada Y como decimos siempre y cada vez Si ven un pájaro grande Lo agarran Chau Estaljeo Tu vida al alcance de mis dedos No 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 No